Antes de iniciar con el video, te pido que me regales un like, te suscribas y actives la campanita para recibir la mejor información. ¡Comenzamos! Y las últimas noticias del club Santos Laguna. ¿Por qué Emerson Rodríguez no volvería al club? Contrario a lo que se había manejado, Santos Laguna no contará con el extremo colombiano Emerson Rodríguez para el torneo clausura 2024 debido a desacuerdos económicos entre el jugador y el club verde y blanco. ¿Pero qué sucedió? La información proporcionada por el periodista lagunero Daniel Velasco revela que la operación se desmoronó en las últimas horas, a pesar de que Santos ya había acordado la sesión por un año más con el Inter de Miami, equipo propietario de los derechos del futbolista de 23 años. ¿Pero cuál es la razón detrás de su salida de Emerson Rodríguez con la comarca lagunera? Esto radica en diferencias económicas durante la firma de contrato. Al momento de firmalizar el acuerdo, el jugador solicitó un aumento salarial a la directiva de los guerreros, la cual se le negó, argumentando que su salario ya estaba estipulado originalmente en el Inter de Miami. En consecuencia, Santos no está obligado a aumentar su remuneración. Ante la negativa de la directiva, Emerson optó por dejar de asistir a los entrenamientos del equipo, y ahora deberá de reportarse con el Inter de Miami mientras busca un nuevo destino en su carrera profesional. Es así que el Club Santos Laguna ha decidido no buscar un reemplazo inmediato para cubrir el hueco dejado por Emerson Rodríguez, confiando en los elementos actuales para afrontar los retos del Cláusura 2024. El entrenador Pablo Repeto apostará por el plantel actual en búsqueda de consolidar un desempeño sólido en la competición. Con esta situación, Emerson Rodríguez se despide del conjunto verde y blanco, después de disputar 31 partidos a lo largo del 2023, contribuyendo con dos goles y dos asistencias. Por otro lado, saldo blanco tras partido Santos contra Puebla. Corporaciones de los tres órdenes de gobierno participaron de manera conjunta en el operativo de vigilancia en los alrededores del territorio Santos Modelo, antes, durante y después del partido, entre Santos Laguna y el Puebla, reportando saldo blanco tras los hechos lamentables ocurridos en aquel partido entre el equipo de caza y los rayados de Monterrey, donde una camioneta envistió a un grupo de aficionados del equipo visitante. Hubo mayor atención en los distintos accesos al inmueble y las realidades aledañas para tratar de prevenir cualquier situación fuera del orden. El patrullaje se hizo horas antes de arrancar el encuentro y posterior al silvatazo final del encuentro, al que asistieron seguidores del conjunto poblano en mucha menor cantidad, lo que facilitó las labores de vigilancia. Este operativo incluyó la revisión de autos y se recomendó a los asistentes a desalojar el lugar en orden, esta vez con mayor presencia de elementos de yabilidad, pues ante la experiencia del partido contra el Monterrey hizo que las autoridades pusieran mayor atención en aspectos de vigilancia. Por ser el partido en martes y contra un rival de poco arrastre, la afluencia de aficionados al estadio fue de alrededor de 8000 personas, por lo que no hubo cuestionamiento y grupos que decidieran permanecer por mucho tiempo tras el encuentro. Ya por último, Jordan Carrillo se luce en México y deja un recadito al Sporting. Aunque fuese una apuesta importante del grupo Orlegui, el paso de Jordan Carrillo por el Sporting estuvo marcado por la irregularidad, si bien el Pitu Abelardo no confió en él, Miguel Ángel Ramírez le dio bastantes minutos en el tramo final del pasado curso, y no parecía tan descabellado que se volviese a ceder el equipo rojiblanco esta temporada. Pero la disputa de los Juegos Panamericanos, con alguna polémica extradeportiva entre medias, le alejaron de la disciplina Sportingista durante un mes, y solo pudo gozar de minutos en la Copa. El Santos ganó por 3-0 al Puebla, y el ya exfutbolista del Real Sporting de Guijón logró una asistencia de gol y una diana para redondear su buena actuación. Así como Harold Preciado marcó de penalti, el futbolista realizó las siguientes declaraciones. He aprendido mucho, soy más maduro dentro y fuera de la cancha, siempre intento mejorar, y creo que lo que me faltaba eran minutos de fútbol para demostrar mi talento. En referencia a su estación en el Molinón, Enrique Castroquini, me siento muy contento de poder regresar, de jugar en esta cancha después de tantos meses, y que mejor manera que hacerlo con un gol y una asistencia. Jordan no jugaba como titular desde el 6 de diciembre, día en el que fue titular en la eliminación Sportingista en la Copa del Rey ante el Unionistas de Salamanca. Y bueno, hemos llegado al final de las noticias de hoy, no olvides comentar ahí abajo que te parecieron, da like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor información. Hasta la próxima.